Roberto Carlos vendió un yate que habría adquirido en el 2009 y por no tener oportunidad casi de usarlo decidió venderlo por la quinta parte de lo que le costó. El yate que lleva el nombre de Lady Laura en honor a su madre tiene 35 metros de largo, 5 suites, sala, comedor, bar, cocina y fue construido en el famoso astillero italiano Halcón. Lo disfrutó un tiempo pero ahora no tiene la oportunidad de usarlo con frecuencia por lo que decidió ponerlo a la venta y se lo compró el cantautor Gustavo Lima en 5 millones. Cuando Roberto Carlos lo adquirió nuevo pagó 25 millones. Se sabe que el cantautor brasileño tiene otro yate y amigos íntimos del artista revelaron que también está pensando en venderlo. Gracias. 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 Gracias.